destacarse, pensar en esta iniciativa, pues todo esto realmente para mí es un orgullo. Vamos a empezar entonces con una pequeña charla, no es muy larga, yo creo que nos demoramos por ahí unos 20 minutos, máximo, máximo media hora, depende de lo que me vaya a mí saliendo, porque a veces me extiendo, pero es algo, digamos, una introducción a las personas que quieren pertenecer a este grupo. Y yo pienso que cuando uno, digamos, habla del ejemplo o de las dificultades o las cosas buenas que ha visto, la experiencia que uno tiene, yo pienso que eso sirve mucho más que ponerme yo a dar una clase de oftalmología o de neuroinmunostalmología o todo lo que ustedes van a aprender aquí en este transcurso. Entonces yo pienso que esta experiencia es lo que uno realmente, para mí, es más valioso cuando uno tiene un tutor, cuando uno tiene un profesor. Entonces les voy a hablar desde adentro de la oftalmología, así como ven acá, adentro de este órgano tan maravilloso, porque es un órgano bellísimo que ustedes van a ir conociendo. Entonces yo les voy a hablar de aquí, desde adentro de la oftalmología, con todo mi corazón también, de la experiencia que yo he tenido en esta especialidad, que es tan completa, pero que como se han dado cuenta las personas fundadoras de este grupo, es una lástima que no haya más posibilidad, y por eso la razón de la fundación de este grupo, de verlo con más detenimiento, pero así son todas, no es que nos tengan como el patito feo, pero así son todas las subespecialidades. Y les voy a hablar un poquito de lo que es la oftalmología, no diciéndoles nada de anatomía, ni de fisiología, nada de esto, sino lo que es la oftalmología, y cómo la he vivido yo. Y también algo sobre mi experiencia en investigación en este campo. Entonces, fíjense que si ustedes ven los ojos, los ojos son un órgano muy, pero muy, pero muy especial. Son un órgano para mí, es un órgano mágico. Y el sentido de la vista es el que nos da una de las, digamos, entre todos los sentidos que nosotros tenemos. Que nos da mayor calidad de vida. Imagínense si no pudiéramos ver cómo sería nuestra calidad de vida. Entonces, por eso tenemos que cuidarlo. Pero si ustedes se fijan en estos ojos, fíjense que son el reflejo de lo que las personas ven. Esto está viendo un paisaje aquí urbano, está viendo un paisaje rural. Es el reflejo de lo que la persona ve. Pero también los ojos son el reflejo de lo que se siente. Fíjense que ustedes cuando ven a una persona y lo miran a los ojos, dicen, tiene algo tierno o algo terrible o algo, estos ojos de los asesinos, de todo. Los ojos transmiten mucho. Y por eso se han llamado, fíjense que ustedes han oído de pronto, que los ojos son el espejo del alma, ¿cierto? Pero yo les quiero contar, y para los que han rotado conmigo, han visto también cómo los ojos son el espejo del cuerpo. Y cómo principalmente a los que trabajamos en uveitis, que nos toca ver una cantidad de enfermedades sistémicas, de enfermedades autoinmunes, infecciosas, cómo este ojo es no solamente el espejo del alma, sino del cuerpo, en el sentido en que puede ser el primero en manifestar una enfermedad sistémica, incluso años antes. Entonces, y cómo se correlaciona todas estas patologías oculares con enfermedades sistémicas. Y como les decía, no solamente manifiestan lo que nosotros vemos, sino también lo que sentimos. Y es un órgano, como les digo, mágico. Entonces, cuando a uno le hablan de oftalmología, uno lo primero que se imagina son las pacientes usando una óptica, las gafas, que pues también es parte de eso. Entonces, se imagina uno las gafas, se imagina uno los lentes de contacto, se imagina el ojo bien pequeñito, y ya les voy a mostrar toda la cantidad de cosas que tiene. Se imagina uno gotas, se imagina también medicaciones, aparatos, se imagina la agudeza visual, ¿cierto? Cómo lo examinamos, pero no es solamente eso. El ojo va mucho, mucho, mucho más allá de eso, y tiene una serie de intercomunicaciones, no solamente con el cuerpo, como les comentaba, sino que tiene unas intercomunicaciones con las propias estructuras del ojo que comparten características y que están tan apretaditas allí, tan cerquita unas de otras, que tiene uno que saber de todo, porque todo está interconectado allí en el ojo, y es un órgano, como les digo, mágico. Es un mundo completo. El ojo es un mundo completo, pero no solamente un mundo, sino que está interconectado, como les digo, con otros órganos. Y yo diría que más que un mundo, es un universo. Y un universo inmenso, lleno de sorpresas, lleno de cosas maravillosas, que los que han estado conmigo en consulta saben lo enorme que uno puede llegar a la cantidad de datos, la cantidad de funciones que tiene el ojo, la cantidad de asociaciones con otras enfermedades, y no solamente como un universo completo y que nos abre la puerta para descubrir de pronto muchas cosas que no conocíamos nosotros en medicina, que existían. Les voy a poner un ejemplo que ustedes sí lo saben, ustedes todos los que han visto diabetes, hipertensión, como un sitio que nosotros abrimos esa ventanita y nosotros vemos, es el único sitio del cuerpo que sin tomar una biopsia, nosotros podemos ver toda la vasculatura, la microvasculatura, y saber que está mala, y saber que está alterada. Aquí me levantó la manito Willy. No, solo que estoy de acuerdo completamente. Ah, bueno, también. Es maravilloso. Bueno, entonces miren que sin tomar una biopsia, nosotros podemos ver eso, y eso es una cosa increíble que de pronto nosotros en el pregrado no tenemos la oportunidad de verlo porque es que en dos semanas que rotamos por oftalmología, ¿a qué hora vemos este universo tan maravilloso? Es imposible, por más que queramos ver de todo lo que se trata, pues es una pincelada, un brochazo de que el ojo queda aquí, no es un ojo cíclope, son dos ojos y pare de contar, porque es que en dos semanas que puede hacer uno. Entonces esto les da la oportunidad para los que tienen algo de interés, pues saber que el ojo es absolutamente maravilloso. Maravilloso. Ustedes van a conocerlo y van a ver que no solamente es el espejo del cuerpo, del alma, es una ventanita que se nos abre a miles de cosas, sino que, por ejemplo, en la parte de tecnología, todos estos instrumentos, la capacidad de agrandar miles de veces ese ojo para nosotros, cientos de veces para verlo grandote, para poder operar, para meternos adentro. Ustedes no se imaginan esos cirujanos de retina, todos hacen pelaje de membranas de la retina, los de catarata, operan por una incisión de dos milímetros, mire, dos milímetros. Es una cosita chiquitica, antes cuando yo hice la residencia, hace muchos años operábamos por seis milímetros, sacábamos eso como si fuera un parto, este cristalino, ahora por dos milímetros le meten un lentecito plegable y se expande, allá es una cosa mágica. Todo lo que se puede hacer con láser, que es una maravilla, las cirugías refractivas, quitarle las gafas a los pacientes. Ahora, por ejemplo, ¿qué ven acá? Estos son unos anillos intracorneales. Antes el queratocono, que es una de las enfermedades comunes de la córnea, que se asusa con alergia, con rascado, etcétera. Ese queratocono era un rollo, porque no había, sino ponerle lentes de contacto y luego hacerle un trasplante de córnea cuando ya se descompensaba, una queratoplastia penetrante. Hoy podemos poner unos anillitos, corregir, es una cosa que ustedes van a darse cuenta lo delicado y lo maravilloso que es ese mundo de la oftalmología. Pero no solamente con esa tecnología, con esas cirugías tan pequeñitas, microcirugías, sino, por ejemplo, en imágenes diagnósticas, tenemos el OCT, la tomografía óptica de coherencia, que es como un corte histológico, pero con imágenes. Entonces, ustedes ven todas las capas de la retina aquí y aquí todas las nombres. Miren, aquí miren cómo se ve a colores, miren cómo se ve la coroides, todas estas capas de la retina que antes sin tomar una biopsia, como yo digo, sin tener que hacer una nucleación, hacerle un corte histológico, por medio de estas imágenes podemos verlo. La angiografía fluorescénica, cómo vemos cada uno de los vasos, cómo vemos acá, por ejemplo, una vasculitis, una recorriorretinitis en un paciente de tuberculosis, la UVM, que es la biomicroscopía ultrasonica, como por ejemplo, si nosotros lo vemos desde aquí adelante y no veríamos ninguna diferencia entre la forma de este iris, esta es la córnea, esta es la cámara anterior, el cristalino, de este iris y este, pero con la biomicroscopía ultrasonica lo vemos, cómo vemos toda la capilaridad con una angiografía y una OCT angio, es una tomografía óptica de coherencia con angiografía, mejor dicho, esto es una locura, cómo la, toda la parte tecnológica en oftalmología ha avanzado, pero una cosa increíble, y cómo nosotros tenemos la posibilidad de aprender todo esto, entonces, eso es la oftalmología para mí, la oftalmología es una especialidad mágica, la oftalmología nos da la posibilidad de aprender no solo de oftalmología, porque una vez a mí una persona me dijo, ay, pero usted Alejandra, tan inteligente, ganándose todos los premios desde el primer semestre y todo eso, ¿por qué escogió oftalmología eso tan chiquitico? Yo decía, pero por Dios, cómo me, se nota que no tiene ni idea de lo que es esto, si es lo más espectacular de la vida y tan, o sea, tiene óptica, por ejemplo, también ustedes van a ver las leyes de la óptica, tiene una cantidad de cosas que yo creo que miren la ignorancia y a mí me parece por eso tan lindo la posibilidad que ustedes tienen de profundizar en esto que de verdad es un mundo mágico. Les voy a contar eso aparte de la oftalmología y les voy a contar, sigo con mi experiencia como investigadora en oftalmología. Imagínense que mi experiencia como investigadora no se inició, el inicio no fue en pregrado, como ustedes tienen la posibilidad maravillosa de hacerlo en pregrado, sino mi inicio fue ni siquiera en posgrado porque hice mi especialidad en la Jabriana, en el hospital de la Samaritana que era un hospital de guerra al que le debo mucho y adoro todos los que fueron mis profesores, pero que en verdad en esa época no le daban tanta importancia a lo que era la investigación. Entonces, mi camino como investigadora se inició cuando me fui al Massachusetts Ioneer Infirmary en Boston, en la Universidad de Harvard, de Ascrito Harvard, con mi mentor que era el doctor Stephen Foster y que, imagínense, yo les voy a contar la anécdota que a mí me pasó, yo me fui a hacer trauma ocular porque como yo estaba la instructora de la Samaritana, se necesitaba hacer lo que más llegaba allá que esto era un hospital de guerra, entonces llegaban todos los heridos, los balazos, los cuchillazos, todo eso, entonces a mí me dejaron de instructora y pues lo que se necesitaba era eso, trauma, trauma, entonces yo me fui, dice que hace trauma ya, duré dos días en trauma y dije, bueno, cuatro, dije, esto no es lo mío, lo dije cuando oí la conferencia de mi mentor que es el doctor Stephen Foster allí en el Massa y yo entré un lunes y entonces el martes cirugía toda la mañana, toda la tarde, vitrectomías, todo eso que no digo que no, es maravilloso a quien le gusta todo esto, yo no puedo dedicar mi vida a esto si esto es lo que yo no amo, cuando oí, todavía no había rebobinado tanto eso, cuando oí una conferencia el jueves, entré un lunes, el jueves era una conferencia que teníamos en un auditorio de la universidad que se llamaba el auditorio Meltzer que estaba allí en el Massa y Anir y oigo yo semejante belleza de conferencia que nos habla el que fue mi mentor, mi profesor, el doctor Stephen Foster de todo lo que era la inmunología ocular, aquí en Colombia no existía inmunología ocular como especialidad, como todavía no hay posibilidad de salir afuera a hacerlo, pero lo vamos a hacer, yo creo que lo vamos a lograr, pero, mejor dicho y lo que habíamos visto en básica, yo no me acordaba casi ni que era un linfocito, entonces yo dije inmunología ocular pero lo presentó tan lindo, entonces yo me cambié, yo me fui para inmunología y se demoró en recibirme pero me recibió y estuve detrás de él mucho tiempo y fue eso lo que a mí me apasionó, entonces ahí mi primer consejo, mi primer consejo es que hagan lo que a ustedes les apasiona y es una maravilla que ustedes tengan la posibilidad de ver si esto es lo que les gusta o no, sí, porque pueden decir no, pero en verdad yo mejor quiero ir a operar cerebros o quiero ir a ser ortopedista pero es algo que a ustedes les apasiona, eso es lo que hay que hacer. Posteriormente cuando terminé mi fellowship en inmunología ocular y uveitis ahí en Boston, seguí, vine a Colombia, me hice pues toda mi práctica en ese momento en inmunología ocular que era la primera persona que venía a Colombia con especialidad en uveitis y inmunología ocular, estaba de docente, tuve mis residentes graduados por la Javeriana y estuve 10 años trabajando en Bogotá como siempre he buscado la docencia porque es lo que amo y lo que me gusta también, sigue también ahí la pasión y luego entonces por cosas de la vida que no pensé nunca terminar fuera de Bogotá por cosas de la vida me tocó irme a vivir a Armenia Quindío entonces aquí pongo centro de investigaciones biomédicas Universidad del Quindío fue el siguiente paso para investigación yo venía de hacer una una digamos un research fellow pero en una cosa que podía ser clínica no necesariamente básica y llego yo a la universidad del Quindío sin tener nada que hacer porque mi consulta la tenía yo acá y me encuentro con un centro de investigación de todas las partes de parte infecciosa y uno de los de los que luego fue mi mentor del doctorado del PHD de Colombia que es el doctor Gómez Marín me resulté con él me invitó también por cosas de la vida y resulté allá haciendo investigación nueve meses gratis porque no me pagaban nada en la universidad pero me quedó tiempo de pensar allá en la universidad del Quindío donde hice el doctorado en ciencias biomédicas me metí al área fíjense que hubo una línea al área de inmunoinfectología porque el doctor Gómez Marín trabajaba en inmunología y en parasitología entonces me seguí allí e hicimos un congreso internacional invitamos y llegaron 250 personas hizo cuatro días solo hablando de parasitología y específicamente de toxopalmosis ocular y entonces allí viene mi segunda mi segundo consejo tiempo para pensar qué es lo que tuve yo allá tiempo para pensar tiempo para pensar porque no estaba haciendo mi consulta me metí al laboratorio aprendí a hacer el ISACEN me metí a la cámara de citometría de flujo me metí y me quedó tiempo para pensar organizando ese congreso allá uno de los de los franceses de los doctores franceses que llevaba 30 años investigando en oftalmología lo invité a la consulta de toxoplasmosis ocular y cuando vio eso en la musculación yo llevo trabajando 30 años a menos 4 grados centígrados un parásito tropical y he escrito la mayoría de cosas de toxoplasmosis y esto es otra enfermedad entonces me invitó a hacer un trabajo con ellos y esto ya yo solamente tenía mi fellow en inmunología ocular pero no había hecho todavía no había empezado mi doctorado allí en el Quindío ni tampoco en Francia entonces se dieron cuenta que la enfermedad era diferente y me dijo escribamos un trabajo juntos para ver por qué la enfermedad es diferente si es que estos parásitos son distintos si es que la respuesta inmune es diferente si es que la genética es distinta hagamos un trabajo juntos entonces yo me puse a escribir el trabajo le mandé ese trabajo al que después fue mi profesor que fue el doctor Candolfi que falleció lamentablemente hace dos años que fue mi mentor del Instituto Pasteur en Francia en el segundo doctorado en el doctorado de medicina translacional y este doctor me dijo escriba y me manda ese trabajo y él lo mandó a concursar allá para él era el jefe de polo de Louis Pasteur para enfermedades infecciosas para parasitología y el trabajo se ganó el premio y entre el premio iba que una persona iba pagarle a una persona ir a hacer el doctorado allá a Estrasburgo a Francia entonces yo cuando me dijo vea usted se ganó ese premio venga venga con nosotros yo la quiero aquí tal cosa y yo ya estaba en el cuarto piso y les cuento entonces yo dije no yo tengo familia tengo y yo no me voy a ir entonces le dije a un estudiante de maestría váyase usted váyase usted a hacer ese doctorado y entonces resulta que finalmente no el doctor cuando me quería era a mí porque yo era la que le iba a sacar las muestricas de los ojos de los pacientes que después hicimos un aporte investigativo mundial que ha sido que ha marcado un hito en la parte parasitología de toxoplasmosis ocular a nivel mundial entonces me fui a hacer al Instituto Paster finalmente mi doctorado en medicina traslacional que es la medicina que va desde la molécula hasta la clínica medicina aplicada y viceversa de la clínica a la molécula entonces el tercer consejo es profundicen en lo que les apasiona siguiendo la misma línea yo me fui primero por inmunología ocular y uveitis luego tuve tiempo para pensar ahí luego profundicé porque me fui a hacer inmunoinfectología ocular que hice doctorado con doble titulación en ciencias biomédicas en la universidad del Quindío y en medicina traslacional también en inmunoinfectología en el Instituto Paster en Francia y resulta que ya al final fíjense que esto no es de un día para otro uno va escalando 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 siempre en una línea porque si uno se pone a picar allí aquí pero tiene que gustarle con lo que empecé es compasión y posteriormente ya siendo mi miembro siempre como ustedes están haciendo esta fundación de sociedades de grupos de interés de la sociedad colombiana de oftalmología fue la primera luego la sociedad colombiana de infectología la sociedad panamericana el grupo panamericano de enfermedades inflamatorias oculares el grupo del doctor Foster Arbo que es el grupo más importante de investigación y el congreso más importante de investigación en el mundo la American Uveitis Society el grupo internacional el International Uveitis Study Group el grupo internacional de estudios de la OVITIS el International Ocular Information Society todas las cosas en inflamación intracular empezamos así fuimos internacional pero esto es un proceso que ustedes están empezando pero es bueno transmitir estos conocimientos es bueno trabajar en grupo y estar en la jugada en las sociedades claves donde de lo que uno le apasiona entonces ustedes me dirán bueno doctora y la receta para investigar en el área que nos gusta cuál es y yo se los yo se los comparo con una receta de cocina ahora que estamos en pandemia y que uno nos dimos cuenta que no éramos tan malos para cocinar o que seguimos siendo muy malos para cocinar o que si nos gusta o que no nos gusta o que no pero primero lo que tenemos que saber es si lo que vamos a cocinar nos gusta porque yo para qué voy a dedicarle tiempo a algo que no me gusta yo no voy a hacer una sopa de tripas porque no me la puedo comer entonces entonces es lo que a uno le guste ¿cierto? lo que vamos a cocinar nos gusta entonces lo que vamos a investigar nos gusta no dedicarle tiempo a algo que no nos gusta y para eso tenemos que conocer porque uno no puede querer le puede gustar algo que no conoce ahora los ingredientes de esa receta es importante siempre pensar en qué ingredientes yo necesito para mi receta qué necesitamos para nuestro plato si necesitamos plata siempre necesitamos plata entonces hay que irla saber dónde buscarla meterse a convocatorias estar en grupos estar en ¿cierto? entonces ¿qué necesitamos? que necesitamos un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo qué maravilla poderlo formar con ustedes como una base maravillosa yo les voy a contar una anécdota una vez un profesor a mí me dijo escribimos un artículo de investigación cuando yo era residente y entonces salió para presentar como trabajora para presentación oral en la Academia Americana de Ophthalmología yo estaba de reúno y me dijo vea mírese bien acá porque nunca más se va a volver a ver y yo lo que le digo a mis estudiantes es mírese bien porque se va a ver mil veces otra vez acá y yo los quiero ver allá presentando los quiero ver allá publicando los quiero ver a todos brillando entonces yo pienso que es muy importante el ingrediente es que podamos nosotros no solamente digamos saber dónde quién nos ayuda dónde están las recetas por ejemplo informarse buscar la receta consultar qué se necesita preguntarle a los expertos pero también preguntarle si hay alguien que ya ha cocinado esto bueno y usted cuánto le echó de sal cuánto le echó de azúcar cuánto o sea estamos con una persona que nos guíe y que espero ser yo en muchos de estos pasos pero también tenemos otros profesores que nos pueden guiar y que van a ser nuestros colaboradores aquí y lo último pues también ponernos a cocinar porque yo que hago leyendo y leyendo recetas y si no me pongo a cocinar cómo sé si se cocinaron o no se cocinaron entonces además de las consultas bibliográficas que yo pueda hacer y mirar todas las recetas me tengo que poner a escribir me tengo que poner a investigar vamos a hacer la receta a ver cómo es que yo le hago mis pases mágicos que le echo más azúcar le echo más sal pero aprender a eso cómo poner el plato si tengo invitados entonces la presentación cómo lo escribo cómo voy a escribir yo eso a quién se lo voy a dar a degustar a comer a qué revista vamos a mandar ese trabajo de investigación y eso es muy importante aquí entonces fíjense que es fácil compararlo con una receta de cocina esa es la receta para investigar tiene los mismos ingredientes y entonces cómo escojo un trabajo de investigación primero partir de un tema que se derive de la curiosidad miren que si no hay curiosidad si yo no tengo la curiosidad de decir esto me llama la atención quiero saber algo de esto pues mejor no lo hace uno ¿cierto? porque si no le llama la atención ¿para qué va a gastarle ahí polvor a eso? entonces siempre buscar un tema que tengamos curiosidad en esto pero ese tema ¿qué características debe tener? no puede ser inventarse la rueda porque yo tengo curiosidad cómo se inventaron la rueda yo puedo ir a mirar y tal pero yo no puedo volver a invitar la rueda porque eso para qué no sirve si ya está listo entonces ¿qué características debe tener ese trabajo de investigación que sea bueno? lo primero que debe tener es que debe llevarle a usted a aportar algo que los demás no conocen o sea debe contestar una pregunta de investigación para resolver un vacío que hay en el conocimiento porque como les digo yo no me puedo inventar el agua tibia ni la rueda porque es muy buena el agua tibia y muy buena la rueda pero para qué si ya está lista entonces debemos también nos debe llevar a aportar algo que nosotros mismos antes de empezar no conozcamos no sepamos y que nos interese mucho descubrir entonces que los demás no sepan porque tiene que ser útil para el mundo pero que nosotros tampoco sepamos que para cierto es completar un vacío del conocimiento es responder una pregunta de investigación y en el área que yo lo hice fue en toxoplasmosis ocular y por qué lo hice en toxoplasmosis ocular porque por las casualidades de la vida que les conté llegué a Armenia y resulta Armenia que indio y resulta que allá la causa más frecuente de enfermedad inflamatoria ocular es la toxoplasmosis y no solamente allá en el quindío que la mata pero también en Colombia entonces vi que había la necesidad vi que era importante vi que no había muchas cosas para ayudar a los pacientes entonces el investigar allí y que había vacíos en el conocimiento entonces este ejemplo se los pongo es una línea de investigación que a ustedes les llame mucho la atención pero para que les llame la atención tienen que conocer por eso es tan importante esto que van a hacer ustedes de revisión de temas esto que van a hacer ustedes de meterse un poquito más a ese mundo mágico a ese universo de la oftalmología que es una hermosura y ustedes van a decir no, de lo más hermoso lo que más me gusta es esto y ahí es donde ustedes les hace el clic y dicen yo quiero dedicarme a esto entonces los trabajos de investigación ¿cómo tienen que ser? ¿qué es un trabajo de investigación? son los que los trabajos que nos van a llevar a descubrir algo ¿cierto? y algo que nos que nos provoque curiosidad lo que yo les digo tenemos que investigar y tenemos que experimentar ¿cierto? pero no como este científico loco ahí tenemos que preguntarnos que bueno puede ser esto así pero hacernos preguntarle a los expertos y los expertos no solamente es de voz a voz sino que nosotros hoy tenemos toda la tecnología para meternos en el internet en PubMed en todas las bases de datos averiguar preguntar y tenemos que hacer una hipótesis mostrar una hipótesis ¿cierto? es decir una afirmación que debe demostrarse y fíjense acá dice Eureka consiguió lo que quería pero la Eureka puede ser que salió otra cosa totalmente distinta a la que uno estaba pensando entonces una cosa importante en investigación no es solamente que nos salga lo que queremos porque la investigación sale es lo que es y eso que es hasta resultados que no dieron son muy importantes para decir por ese camino no cojamos o esto ya lo descartamos acá pero es muy importante siempre tener la capacidad de sorpresa y siempre poder analizar las cosas porque es lo que es no nos podemos digamos traer algo que no sea la realidad entonces si encontramos algo siempre eso sea positivo o negativo es bueno les voy a poner el ejemplo de la toxoplasmosis ocular cuál era el vacío del conocimiento cuando yo empecé el PHD o el doctorado que lo inicié en Colombia y después me fui para Francia el vacío del conocimiento es que se conseguía se conocía que de las cepas que se habían aislado de Sudamérica y las cepas que se habían aislado de Europa y también de los Estados Unidos eran diferentes pero estas cepas que se habían aislado eran diferentes en el suelo y en los animales que se habían aislado en los gaticos en las gallinas y en el suelo del ambiente pero no se sabía si realmente estas cepas que ya se había visto que eran distintas en animales y en otras digamos en el suelo si eso era igual desde el punto de vista oftalmológico si las cepas que infectaban los ojos de los pacientes suramericanos y europeos eran diferentes entonces resulta que para eso nos tocaba mirar los pacientes que estuvieran infectados que tuvieran toxoplasmosis ocular y tratar de mirar que cepa tenían que cepa los estaba infectando pero además si esas cepas diferentes que pensábamos que eran diferentes en estos pacientes pero no se sabía por primera vez nosotros contamos que esas cepas eran diferentes pero no solamente contamos eso y lo descubrimos sino que a nivel ocular vimos que estos pacientes suramericanos tenían diferentes características a los pacientes europeos en su forma de presentación clínica que era mucho más severa en estos pacientes que en estos pacientes que las cepas eran distintas que la reacción que la respuesta inmune intraocular era diferente hicimos una cosa que se llama el citoquinoma es decir cómo se van comportando las citoquinas dentro del ojo en cada uno de estos pacientes estudiamos eso vimos que la respuesta inmune periférica en sangre periférica también era diferente es decir ese aporte mundial lo hicimos y eso no existía pero lo partimos de algo porque estudiamos mucho y vimos que las cepas eran distintas que la enfermedad eran distintas pero teníamos la curiosidad y es algo hicimos una hipótesis que bien pudiera haber sido falsa pero resultó verdadero entonces es la manera de elegir y es como yo los quiero llevar a ustedes a que les guste lo que hacen y a que les encanta investigar porque es que también a veces la investigación la vemos como algo tan aburridor tan maluco y a mí me parece tan interesante que yo creo que cuando ustedes descubran todo esto e investigación en oftalmología pues esto yo creo que es de lo más lindo que puede pasarles porque es realmente una belleza ahora ¿cómo elegimos el tema correcto? elegir el tema correcto es muy 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 importante entonces lo que yo siempre les digo debe interesarse debe ser un tema posible ¿cierto? porque si yo me pongo a decir bueno yo quiero saber si no sé algo que nos cueste en una millonada irme por todo el mundo a recoger todas las cepas del mundo hacer exámenes en millones de personas todo eso pues eso no es posible ¿cierto? entonces incluyendo los recursos y las posibilidades ahora debe ser un tema centrado al máximo también porque yo no puedo decir voy a investigar en si yo por ejemplo no lo centro voy a investigar en toxoplasmosis ocular pero ¿qué es lo que quiero investigar? lo mío era investigar las cepas y la respuesta inmune si eran distintas o no eran distintas y hacer algo limitado ¿cierto? o sea delimitar muy bien el objetivo como lo vemos acá ¿qué es lo que yo le quiero tomar esa foto? ¿qué es lo que yo quiero destacar en esa foto? entonces de esa foto panorámica que ya está ahí ¿en qué me quiero en qué detalle me quiero centrar yo? entonces para esto me tengo que preguntar las preguntas es ¿qué es lo que quiero? ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué? y la motivación personal que para mí es un ingrediente muy importante y hay dos digamos dos acrónimos que les quiero recordar y uno para la pregunta de investigación es el FINER ¿y qué es eso de FINER? es si la pregunta es factible ¿cierto? la F si es factible si es interesante si es novedosa si es ética y si es relevante y la pregunta PICOT que es la población la intervención con quién quiero trabajar con qué pacientes qué les voy a hacer la intervención con qué los voy a comparar casos, controles qué es lo que quiero comparar una cosa con otra cuál es el autonomo o el objetivo de esto a qué quiero llegar y el desenlace que quiero encontrar con esto y el tipo de estudio que voy a hacer con eso entonces estos dos acrónimos FINER y PICOT son muy importantes para la pregunta de investigación ¿cierto? si es factible si es interesante si de verdad es ética si es relevante todas estas cosas que son importantes y entonces allí vemos cómo con esta con esta el interés en investigación en oftalmología tiene uno que unirse a grupos así como el que ustedes están haciendo entonces tiene que haber una investigación local aquí nosotros pues yo estoy he estado en grupos uno a uno en conciencias en la universidad del Quindío con el grupo GEPAMOL que es el grupo de estudio en parasitología y patología molecular el grupo NEURUS que nosotros lo tenemos en la universidad del Rosario que es al cual nosotros pertenecemos que es también a uno en conciencias y para uno llegar a la calificación a uno en conciencias se necesita una trayectoria un reconocimiento a nivel nacional pero no dejarlo tampoco a nivel nacional sino irnos a investigación internacional a investigación colaborativa que es la más enriquecedora a investigación traslacional que quiere decir el término traslacional ustedes lo ven ahí en la universidad del Quindío hay una materia que es medicina traslacional que es no el científico loco allá haciendo experimentos que no sirvan para nada en un laboratorio sino ir desde la molécula hasta la clínica y viceversa entonces coger de la cama del paciente hasta el laboratorio y con las muestras y todo eso y mirar a ver algo útil que sea algo útil y también coger esa molécula o esa esta parte básica y aplicarlo en la clínica es decir es una investigación aplicada y tomar una línea de investigación porque es como yo les contaba algo siempre en la misma línea no es que uno no se pueda salir un poquito pero para poder profundizar uno tiene que hacerlo en una línea entonces la línea de nosotros es la de neuroinmuno-oftalmología trabajamos en uveitis que son es la enfermedad de la uvea que es la parte pigmentada y vascular del ojo la capa media del ojo y vemos entonces la inflamación de esa parte de esa capa del ojo por enfermedades infecciosas por enfermedades autoinmunes la vemos en adultos en niños entonces hay líneas de uveitis infecciosa uveitis autoinmunes uveitis pediátrica todo lo que es inmunología ocular toda la parte de reacciones inflamatorias oculares la línea grande 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 de nosotros es toxoplasmosis ocular por lo que el grupo donde yo empecé hice mi doctorado es un grupo de inmunoparasitología y tenemos la línea de neuroinmunostalmología que estamos viendo por ejemplo también la relación con relaciones con alzheimer con por ejemplo de toxoplasmosis y alzheimer de alzheimer y ojo y esta línea ya la estamos formando ahí también con otras personas del grupo neuro esclerosis múltiple uveitis inmunogenética ojo seco lo que decía alzheimer y ojo glaucoma inflamatorio tengo una estudiante de doctorado que está trabajando con células madre mesenquimales para regeneración en glaucoma y no solamente digamos hacer la investigación sino tener productos de investigación es decir publicar es decir contar nuestras experiencias aquí las personas fundadoras de este grupo y las personas que vienen trabajando conmigo hace un año hace dos años hace tres años saben que lo duro que es publicar pero saben lo bonito que es cuando uno le reciben un artículo porque lo ve el mundo entero no porque ay bueno que emoción que me ve el mundo entero sino porque es algo que uno le está aportando el conocimiento que se vacía el conocimiento a la pregunta de investigación sino también por ejemplo la presentación en congresos aquí todos los miembros de este grupo van a presentar en el congreso nacional e internacional de oftalmología aún siendo de pregrado y esto es un esto es algo sin precedente hasta ahora la sociedad colombiana de oftalmología al ver la creación del grupo este al ver los trabajos de investigación que son hechos por ustedes de pregrado nos dieron el aval y todos los miembros del grupo los fundadores pertenecen al American Research Inquisition and Oftalmology es decir yo ya pertenecí vieja a esto esto es una maravilla es el grupo más importante donde se muestran es el congreso más importante del mundo en investigación en oftalmología y los fundadores ya pertenecen a ese grupo que eso es una dicha entonces yo los felicito porque esto es una maravilla empecé yo entonces como investigación nacional local con la Universidad del Quindío con el Centro de Investigaciones Biomédicas con la Universidad del Rosario luego vino el Instituto de Medicina Translacional que bueno ahí pasaron cosas y todo pero ahí pertenezco al grupo internacional de estudios de uveitis pertenece a la Fundación Oftalmológica Nacional tenemos una maravillosísima escuela que es la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América que nos ha abierto las puertas enormemente con las cuales tenemos con la cual tenemos nosotros nuestra mayor nuestro mayor campo de investigación realmente logramos una cosa maravillosa que fue hacer no solamente iniciamos con una con un convenio de investigación y hoy este año se consolidó investigación docencia y extensión que esto me parece maravilloso porque para mí es una de las instituciones más importantes en oftalmología colombiana y a nivel mundial tenemos con la Universidad de Estrasburgo donde yo hice mi doctorado en Francia con el Instituto de Parasitología y Patología Tropical Louis Pasteur también en Francia con los hospitales universitarios de Estrasburgo con el NIH con el que hemos publicado y con el que estamos haciendo también en este momento unos proyectos de investigación grandes 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 ecoepidemiológicos y esa es la medicina traslacional la que va de la molécula a la clínica la que no se queda solamente en el paciente o en la molécula sino que da toda la vuelta y que es una medicina aplicada pero también la medicina traslacional es una medicina que se hace investigación en equipo que se hace investigación internacional colaborativa traslacional ¿cierto? Entonces la línea principal de investigación de nosotros es la toxoplasmosis ocular por eso la puse allí grande mayúscula azul y la tenemos con línea en epidemiología en factores de riesgo en incidencia en prevalencia en características clínicas hemos hecho estudios en recorrencias en diagnóstico en inmunología en biología en inmunopatología en la calidad de vida de los pacientes en tratamiento en el mismo parásito en sus formas infectantes en sus factores de virulencia hemos estudiado hemos hecho también trabajos con los doctores Patarroyo para perspectivas en vacunas en inmunomodulación hemos encontrado candidatos vacunales hemos hecho tantas cosas pero es en una línea miren pero también al que no quiera autoxoplasmosis ocular se le tiene otra cosa de todo esto que hay acá que es una maravilla porque inmunología ocular es un mundo que también es un universo si juntamos oftalmología e inmunología ocular es de volverse uno loco de la dicha todo lo que puede hacer entonces con ciencias ustedes saben que la investigación es muy importante y en nuestra universidad adorada la universidad del Rosario tenemos los profesores rosaristas entre los más citados de Colombia y aparece nuestro grupo de investigación ahí aparezco yo aquí con un índice H importante por los trabajos que hemos hecho en conjunto y en conjunto quiero decir que los estudiantes también participan no es que somos los PHDs y somos los profesores no más no lo bonito es que han participado y tenemos redes internacionales aquí me faltó la red de África pero ahora tenemos una red con África tenemos con Australia con los Estados Unidos aquí 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 nos faltaron varios punticos con Alemania con Francia y estamos haciendo redes internacionales el primer reconocimiento de investigación que me hicieron a mí fue el aporte fue muy bonito porque como mujer aporte a la salud del Quindío porque esta enfermedad de la toxoplasmosis ocular aquí les muestro y traje esto acá porque esto me lo hizo un paciente que era pintor y que tenía toxoplasmosis ocular me hizo este este díptico este cuadro estos eran las rosetas son las rosetas del toxoplasma y esto es un toxoplasma con sus granos los densos con todo eso pero era lo que él veía también en su ojo y lo unió los dos las miodesopcias todos los mosquitos las cositas que él veía y en agradecimiento me hizo esta belleza de cuadros allá los dejé en el Quindío soy que me los robo me los voy a robar porque son míos pero me dio pesar desmantelar eso allá para que quede algo mío también allí como aporte a la salud del Quindío porque yo vivía ya cinco años por cosas de la vida otros reconocimientos de investigación que creo que ustedes los van a tener luego conmigo es esta esta viaje por ejemplo nos ganamos para ir a Alemania con 12 estudiantes estudiantes de cuarto semestre de la Universidad del Rosario nos ganamos esta convocatoria de Alemania de investigación para ir a conocer cuatro universidades con las cuales tenemos las puertas abiertas para hacer investigación y para hacer también intercambios para que ustedes sepan también nos ganamos un FIUR que es los fondos concursables de investigaciones en la Universidad del Rosario soy investigadora senior de conciencias todo lo que digamos este grupo pueda yo enseñarles y aprendamos todos de la mano porque yo todos los días aprendo con ustedes también Carbo me gané una 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 travel grant para para ir a este congreso que todos los años iba pero por un trabajo de investigación y por los aportes investigativos nos fuimos para allá otra vez también soy miembro asociado de lo que ustedes son de Carbo ahora que es una filial de este Arbo grupos a uno en investigación el premio nacional a la investigación en ciencias visuales el primero que me gané el de 2007 con la sociedad colombiana de oftalmología el premio de la academia nacional de medicina la investigación una mención honorífica el año pasado y conferencias magistrales invitadas a múltiples congresos internacionales de los cuales ustedes ya están siendo partícipes porque ustedes todos los fundadores como les digo van a presentar en nuestro congreso un trabajo y entonces estas son unas fotos de la cuando recibí el premio a la de la academia nacional de medicina la mención honorífica con un trabajo esclerosis múltiple y uveitis intermedia y aquí lo traigo porque aquí están en la foto todas las personas de mis más grandes afectos no solamente mi hija mi mamá sino todos estos linfocitos que yo les digo que los amo con toda mi alma y ahí me faltaron otros pero esto los traigo aquí porque ustedes fueron partícipes de estos y me acompañaron y esto les cuento aquí también tengo todos mis linfocitos bellos que este es el mejor premio mejor premio es todo el cariño y yo verlos brillar a ustedes verlos avanzar saber que no que no se van a quedar ahí sino que van a hacer y que van a superar al maestro en creces entonces cuál es la razón de ser de esta investigación contestar preguntas no resueltas en el campo de la experticia que uno tiene si yo me pongo a hacer cirugía una infractiva pues me toca volver a empezar porque esos hay más expertos que yo yo me puse a hacer lo mío de lo que estoy entrenada entonces ustedes tienen que mirar qué es lo que más les gusta en oftalmología ir cogiendo esa ramita ahí para poder investigar y poder aportar al mundo no les parece una maravilla poder contestar una pregunta de investigación que no está resuelta un hit un hit de lulo como digo yo entonces con un grupo o grupos internacionales con nacionales en una institución educativa como nuestra universidad adorada formando estudiantes estudiantes miren acá esto lo super subrayo estudiantes que son ustedes y residentes que también tenemos los residentes inicialmente yo tenía los residentes de fundonal ahora estoy de lleno todo con la con la con la escuela superior de oftalmología del instituto barraquer de américa divulgando los resultados de manera nacional e internacionalmente y la razón de ser aquí esto me quedó es el llenar el vacío del conocimiento si este llenar el vacío del conocimiento aquí le falta una parte aquí cierto llenar ese vacío del conocimiento y no es tan fácil a veces publicar esta diapositiva la he presentado varias veces pero es que esa es la verdad y los que están trabajando conmigo hace rato saben que es la verdad aquí va el señor ya calvo y con bifocales con su paper a meterlo allá y este está aquí con un hacha con unas motosierras con una con un bate con un martillo con el esgla esto aquí listos a darle por la cabeza pero la resiliencia y la capacidad de poder llevar el paper aquí como uno lo quiere mostrar su trabajo allá a nivel mundial pues eso se puede hacer no es fácil ni un camino de rosas pero es tan emocionante que a mí a veces sí me parece un camino de rosas el equipo de trabajo no solamente se necesitan oftalmólogos de otras especialidades no únicamente oftalmólogos sino médicos de otras especialidades reumatólogos infectólogos de medicina interna epidemiólogos estadísticos parasitólogos inmunólogos de otras áreas de la salud porque no los de inteligencia artificial tenemos ahí en la universidad del rosario los ingenieros que podemos trabajar en inteligencia artificial en redes neuronales en todo esto y otras áreas no necesariamente de la salud como lo les digo la ingeniería las matemáticas cierto y las redes nacionales internacionales tan importantes todas las que tenemos el Massachusetts Sanctuary Infirmary el NIH el Instituto Pasteur el Alemania este grupo en África también con el grupo internacional de estudios de la OEITIS y en Colombia con todas estas con todas estas personas porque debe ser multidisciplinario debe ser no solamente nosotros estamos dedicados no solo a la clínica sino a la biología molecular a la inmunología a la microbiología a parasitología estamos aprendiendo epidemiología estadística todas esas cosas y estamos abondando también en todas estas ramas de la oftalmología y la formación en investigación tan importante de pregrado estos semilleros que para mí son ustedes son la plantita que uno les va a echar el agua y el abono para que después den las flores más bellas y los frutos más deliciosos y lo más lindo que sean lo más lindo y que brillen porque yo creo que un buen maestro lo que quiere es que siempre lo superen y que siempre diga este qué orgullo poder decir este fue mi estudiante a este yo le enseñé a esta persona creció conmigo y yo lo que digo siempre aprendo mucho de ustedes también en clínica en ciencias básicas en experimentación animal con los residentes tenemos estudiantes de doctorado también y no solamente digamos participar en nacional sino en internacional que he participado en todas estas asociaciones y esta que es el International United Study Group cuando lo invitan a uno a estar con los grandes 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 que uno dice estoy aquí con el doctor Rubens Pell con la doctora con todos los grandes que uno dice la doctora Rachel Caspi uno la busca y dice es lo más impresionante que de pronto nos inviten a estar participando de este grupo como díganos cuéntenos aquí su experiencia venga acá este fue en Israel y tuve toda la experiencia de estar con estos grandes grandes del mundo pero también organizar aquí organizamos también eventos internacionales este International Congress Congenital Toxoplasmosis que fue en el Quindío miren las montañas del Quindío porque era toxoplasmosis congénita aquí está el cafecito pero este es el toxoplasma miren las las palmas de cera las rosetas del toxoplasma y la mujer embarazada aquí está en la K entonces fue el tercer congreso de Internacional de Toxoplasmosis congénita que fue donde vino el profesor que luego me invitó a ser parte de su grupo y donde hice mi doctorado para porque tuvimos participantes 250 participantes y 24 países de todo el mundo vinieron aquí a este sitio a Montenegro que indío para contarnos su experiencia de toxoplasmosis y para aprender de toxoplasmosis y este que lo hicimos el año pasado que fue el congreso mundial que se llama el bienal de biología molecular de toxoplasmosis que también lo hicimos en el Quindío como nosotros si podemos aportar y como hemos hecho aportes a nivel mundial de nuestras investigaciones que nos hace sentir muy orgullosos y que ustedes son parte de esto entonces para finalizar fíjense que se los comparé con una receta de cocina esta investigación es una receta de cocina y la oftalmología es ese mundo maravilloso y tiene todos esos ingredientes y todas esas cosas entonces ustedes pregúntense que plato quieren hacer que es lo que más les interesa porque los ingredientes en oftalmología en investigación y juntando los dos son muchos y este es el objetivo de nuestro grupo entonces fíjense que aquí en esta pregunta ¿qué me falta? ¿será que a mí no sé a mí lo que hace un poquito me hace falta un poquito de pimienta de sal o me hace falta como un poquito más bonito de presentarlo lo que sea yo pienso que a mí lo que me hace falta un poquito de tiempo si yo me pongo a ver mis recetas yo pienso que a mí lo que me hace falta es un poquito de tiempo porque estoy súper ocupada pero si uno tiene la pasión que yo creo que es lo que me sobra pienso que tiene uno que transmitírsela a ustedes y ustedes ojalá todos sean los apasionados por la investigación los apasionados por la oftalmología porque de verdad es lo más hermoso que ustedes hayan podido escoger y de pronto si les gusta otra cosa pues lo importante es saber si sí les gusta o no porque como yo les digo para saber para poder amar una cosa y para poder saber si uno le gusta o no pues hay que conocerla y la única manera de conocerlo es por ejemplo metiéndose a un grupo de estos porque en dos semanas lo que yo les decía como son los currículum en todas las universidades no solamente en el Rosario es en todas pues es imposible conocerla entonces bienvenidos y los invito a que hagan unas recetas deliciosas de investigación y oftalmología muchas gracias doctora muchas gracias doctora muchas gracias a usted por su tiempo y por toda esta charla tan maravillosa a ustedes por invitarme y por tenerme ahí como con ustedes en ese grupo lindo y a todos súper bienvenidos a todos súper bienvenidos estamos felices de que estén interesados porque como yo les digo esos escalones no se hacen solos esos escalones se hacen en equipo y para poder cocinar la receta más rica pues se necesitan muchos ingredientes y un ingrediente muy 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 importante es que ustedes también le pongan pasión gracias doctora gracias doctora